de los famosos con Gregorio Pernilla fuera de la casa tomó esta decisión y está aquí ya en el foro con nosotros. Gregorio, pues no me gusta decirte esta palabra porque me gustaría que estuvieras ahí, pero bienvenido. Gracias. ¿Sientes que la casa te comió la cabeza? ¿Te quedó grande esta experiencia? Dos cosas fundamentales. Cuando entré, yo no pensé que me fuera tan duro. Sentí que me arrancaron el corazón como un órgano fuerte que es mi familia. Llevo 22 años con ellos. Mi vida es muy, muy austera. Yo soy una persona sencilla. Tengo una varilla en mi casa, en la cocina con ollas. O sea, yo, pero soy multimillonario porque yo abro la puerta en mi casa y veo una montaña enfrente que no es mía, que es de algún hacendado, pero la tengo enfrente. Digo, esta es mi vida. Tengo gallinas, tengo una vaca, tengo mi mujer, tengo mis hijos. Tengo una cosa muy sencilla y es como si me hubieran arrancado el corazón. Dos, fuerte, fuerte, fuerte. Jamás pensé que sufriera de claustrofobia. O sea, fue un impacto fuertísimo. Entonces, soy un hombre libre. Libre. Te voy a decir algo así sencillo. Yo a mi mujer el jueves le digo, amor, coge el chingue. ¿A dónde vamos? Le digo, nos vamos ya para San Andrés, pero espérate. Entonces, yo vivo en libertad. Yo puedo coger camino para donde quiera. Y mi familia son los seguidores, como ustedes les llaman, seguidores o fans. Para mí nunca han sido seguidores, han sido parte de mi familia. Y me hacían mucha falta también. Entonces, fueron esas dos cosas. Y entonces, ¿qué fue esta experiencia, Gregorio? ¿Para qué esta experiencia? Fue una experiencia muy bonita, Nacho, en cuestión de volver a retomar. Yo soy una persona noble, soy súper noble y he manejado un algo muy bello que no soy famoso, sino popular. Yo camino y nunca he levitado porque eso donde tú estás, donde estamos nosotros, hace que la gente levite. Que la gente se crea el cuento cuando finalmente, al final del camino, no tenemos el arco del triunfo ni una meta. Nos morimos, nos volvemos polvo y no somos nada. Entonces, tengo que estar claro. ¿Qué pasó? Tolerancia, un taller divino de tolerancia. De quedarme callado, de ser un buen receptor y escuchar humillaciones, golpes duros por mi familia. Gente que no creyó que estaba tratando de salir y de buscar la forma. Pensaron que era una estrategia, metieron a mis hijos de por medio. Eso es una parte de tolerancia. Volver a agachar la cabeza, porque la casa es una cosa dura, donde no recibes un mensaje, donde no tienes comunicación con nadie y donde no tengo visita conyugal. Eso es duro. Eso lo sabemos. Quiero aclarar algo al público. En su momento, ahora que salió de la casa, Gregorio dijo que era un infiltrado. Él lo dijo por decir, no es ningún infiltrado. No, no, no. Dejémoslo claro, por favor, Gregorio. ¿A qué te referías al usar esa palabra? Tenía un nudo en la garganta muy fuerte y yo no sabía. Y son de esas cosas que comete uno un error. Dice, no sé qué voy a... Soy un infiltrado y la otra, amor. Gregorio, Gregorio, una pregunta. Perdón. Sales de la casa, te sientes aliviado porque ya no es claustrofobia, vas a ver a tu familia. Sí, en nombre de Dios. Ahora, ¿qué opinas de lo que está pasando en la casa? La guerra de los cuartos, el asunto del tierra contra Fuagua. ¿Qué piensas de eso? Creo que generé dos cosas muy fuertes al inicio del juego porque no lo sé jugar. Yo no... Todo el mundo pensó que yo era el estratega, que saqué a Fernando. Yo no hice ninguna estrategia. Ahí hay personas que hacen estrategias. Yo nunca la hice. Entonces, marqué un juego y dije, yo voy contra fuego y agua. Yo no sé por qué lo dije. Eso se formó un terrero y paz, impactó. Y la segunda, ¿sí? Le fui a un de fuego, que fueron los impactos más duros. Fui a un de fuego y le dije, por favor, no mírenme. Y pensaron cuando llegaba Guti y me miraba a los ojos, me decía, ¿pero será? Y yo le decía, no puede ser que no me crean. Entonces, eso reventó fuerte, fuerte, donde pues... Ahora, te cuento una cosa. Yo tampoco te creí cuando te quería salir porque pensaba que era una estrategia. Y dije, lo logró porque se quedó. O sea, y yo te vi muy contento cuando saliste por esa puerta. No, papito, mira, la que me suelta Nacho, el día de la nominación que es mundial, dije, y me la suelta y me dice, aquí ustedes pueden jugar cualquier estrategia. Ustedes se pueden nominar. Ustedes pueden hacer lo que quiera. Pero aquí, el que elige, y yo, Padre Nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Aquí el que elige, es el nombre de Dios, Padre, es el nombre de Dios que sea yo. Es el público. Y te vi la boca. Y dices, Mariana. Y dije, no, 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 no. El público eligió y regresé a la casa muy mal porque pues lo necesitaba. Problemas, mi familia y la claustrofobia. Gracias.